Se niegan a dar su agua a Estados Unidos, son agricultores mexicanos de Chihuahua y llevan meses en pie de guerra para impedir que su país entregue a Estados Unidos 378 millones de metros cúbicos de agua, como estipula un viejo acuerdo bilateral. Los campesinos denuncian que ceder esa cantidad en un año de gran sequía como este sería firmar su sentencia de muerte. La verdad es que es una impotencia y una desesperación, nosotros que dependemos totalmente de ese líquido y estar nosotros ahorrando para que otros vengan y se lleven nuestros ahorros. El acuerdo de la discordia, firmado en 1944, regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado. Según el pacto, Estados Unidos se compromete a entregar cada año a México 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado. A cambio, México cede a su vecino del norte un tercio de la corriente del río Bravo en una única entrega cada cinco años. El problema es que el quinquenio está a punto de acabar y México quiere sacar el agua que aún debe de esta presa de La Boquilla, que según datos oficiales está a poco más del 30% de su capacidad. Eso ha levantado a los campesinos de la zona, que han tomado la presa, enfrentándose para ello con los militares que la custodiaban, en un cuerpo a cuerpo que costó la vida a una mujer. No queremos violencia, queremos diálogo, pero hay dos cosas que no podemos negociar. Retiren a la Guardia Nacional y al Ejército y segundo, cierren las compuertas de las vírgenes para que no sigan extrayendo agua concesionada. El presidente mexicano López Obrador responsabiliza a grupos políticos de agitar las protestas y alerta de que si no se entrega la cuota, Estados Unidos podría responder con aranceles comerciales. La presión aumenta mientras los campesinos dicen que solo quieren salvar su cosecha. ¡Gracias!